Todo de las principales realidades, darle prioridad a estos, hablamos de diferentes puntos, tanto el tecnológico, la avenida Laura Villar, Pedro Cárdenas, sobre el sendero nacional, y bueno, pues en fin, todas las realidades principales, hicimos una breve exposición sobre las acciones que se están desarrollando en estos momentos, y sobre las que se pretenden hacer durante el próximo año. Hablamos de acciones como la avenida Constituyentes, en el tramo de avenida Sendero a avenida Uniones, accesos principales, continuar con la carretera Ciudad Victoria, continuar con el sendero nacional, vamos a iniciar con la ampliación de la movilización de la carretera Victoria, acciones como la rehabilitación de la Laura Villar, División del Norte, avenida Cantinflas, y bueno, pues sí, coincidimos en priorizar los principales avenidas para facilitar la movilidad.